Abrimos otro punto de directo, nos vamos precisamente hasta los llanos de Aridane porque los alumnos de ese municipio han podido hoy acudir a sus centros, pero han sido llamados a estar especialmente alerta. La calidad del aire hoy, de nuevo, podría afectar a su rutina. Magali Cáceres, buenos días, cuéntanos. Pues muy buenos días, Marta. Sí, se hacía ese llamamiento durante la tarde de ayer. Se llamaba a la precaución para saber cómo amanecía el ambiente durante las primeras horas del día. Nosotros nos hemos acercado a uno de esos centros de infantil y primaria en los llanos de Aridane, el colegio El Roque. Algunos de los alumnos ya están en el interior del colegio, otros se irán incorporando y de momento lo han hecho sin ningún tipo de problema. No se trata de problemas de gases, se trata de esas partículas que han estado cayendo durante los últimos meses. También ese último chorro final, último decimos de momento, que expulsó el volcán de manera brutal durante el pasado lunes, con una columna que llegó a alcanzar los 7 kilómetros de altura. Toda esa ceniza estaba depositada en tejado, sobre los coches, mobiliario urbano y sobre todo también en los árboles, palmeras y plantas ornamentales de las que está adornado el municipio de los llanos de Aridane. Ayer se levantaba un poco de viento y esas cenizas volvían a llenar el ambiente en ocasiones de manera preocupante. Por eso, desde la Consejería de Educación, ya durante la tarde de ayer, se llamaba a todos los padres a la precaución, sobre todo con los menores, aunque todos debemos estar provistos, seguir provistos de gafas. En ocasiones, si se levanta el viento, también son recomendables las gafas protectoras. Y en esta ocasión también se ha pedido que a los pequeños se les provean de gorras con visera, para evitar sobre todo, como decimos, esa caída de ceniza. De momento, y a esta hora, no hay ningún tipo de problema. Por aquí vemos en el entorno, como también los operarios de limpieza se afanan por seguir recogiendo esa ceniza y aunque lo hagan con todo el cuidado del mundo, siempre se sigue levantando ese polvo. Por lo que, una vez más, y aún corriendo el peligro de ser muy pesados, recomendamos que lleven puestas las mascarillas FFP2 y en ocasiones, si hay viento, gafas y gorras con visera. Pues seguiremos muy atentos, Magali, a cualquier última hora que nos puedas contar desde ahí. Gracias. Buenos días. Buenos días.